Que venga, que pase Mami al bañil. Mami al bañil, ven y Turco. A ver cuánto de cocina sabés. Mami al bañil sabe mucho de cocina, sabe mucho de todo. Mami también. Claro, aparte chef y nos vas a enseñar a hacer una huevera super cool. Que tengo huevo y toro. Y al mami. Esa. Ay, me puse el guante al revés, empezamos muy importante. Bueno, tratá de hacerlo para hoy, mi amor, porque es un programa que estamos sentidos que vos quieras a las 4 de la tarde. Vamos, vamos. Bueno, Turco, es muy fácil. Y tenés que mezclar el cemento con el agua, batirlo y tirarlo ahí. No puede fallar. O sea, no puede salir mal esto. No puede malir sal. Estos son de los videos que vos estás enseñando a hacer en... Estos son de los videos que, sí. Hay tutorial de esto. Hay tutorial de esto. Hay tutorial de esto. ¿Vas? Tiene la mano muy grande el Turco. Hay que medirle la mano al Turco la mañana. Rompió el guante el Turco. Bueno, toma. Miren qué lindo. Esto es lo que Mami Albañil enseña a hacer en sus redes. Bueno, enseño cosas también más grosas, ¿no? Bueno, pero eso está bueno. Es una huevedad. Se piensen que van a encontrar este tipo de contenido en mi cuenta. Eso es muy útil. Que se puede pintar. Pero queda más lindo el color cemento. Bueno, dale. Empezamos. Bueno, esto es el aceite que usamos para cocinar. Que en realidad se lo tenés que poner ahí para que no se te pegue todo. Igual se te va a pegar... El frito Layton. Sí, más o menos. Y lo ponés así. Igual después cuando lo desmoldás y se seca, le tenés que mojar, tenés que ponerle agua, mojarlo para que se saca todo. Bueno. ¿Ya estás? A ver, bueno. Y ahora... ¿Qué es eso? Esto es la bolsita que viene con el cemento, que es un cemento rápido, que lo mezclás con agua y te evitas mezclar arena, cemento y toda la bola. Es baratísimo. Es como el curry chef, pero el cemento. Es como la torta de cajita, pero del cemento. Esto lo pueden hacer con los chicos en casa. Y los tenés entretenidos, ¿no? Sí, sí, los tenés entretenidos toda la tarde. En realidad, la caja dice dos partes de cemento y una de agua. Yo como soy... lo hago bastante, lo hago medio a ojo. A ojo. Es medio a ojo esto. Me parece que el turco se pasó. Seca rápido. Se salpó de agua. O sea, si lo hacés muy aguachentado, no te va a salir. Lamento informarte. Esto es... le vas tirando, ¿viste? Claro, si ves que... Mira cómo tira, mira. La mezcla te pide más cemento. La mezcla te pide más cemento. El cemento tira. Ahí va. Viste, tiene que quedar así, turco. Se tiene que quedar punto... Se desesperó, se desesperó el punto. ¿Qué le pasa? Va, 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 va. Ahí va. Bueno. Yo le voy a poner un poquito más de agua. No, no, no. ¿Por qué te ponés nervioso, turco? Me vas a manchar la ropa. Chicos, rompió el tupper. Rompió el tupper. Yo no sé cómo llegó tan lejos en Masterchef este tipo. Rompió el tupper. No me digás. Turco. Turco, me dicen que esto es para relajar. Es para relajar, no te estás relajando. No estaría funcionando. Bueno, y ahora lo tirás. ¿Por qué? El tupper, el tupper, que no es por tiempo. Sí. Rompió el tupper el turco. Después se lo cobran. Y ahí esparcí. Bueno, yo tendría que haber preparado más material, pero bueno. Estamos en la tele. Es bruto el turco. Es bruto. Es bruto. Lo voy a hacer en casa. ¿Viste? Porque tengo una parte que tengo que hacer, se rompió el cemento y eso me parece súper fácil, lo puedo hacer. No sé cómo nivelarlo después, pero bueno. Con la espátula. Con la espátula. Y si no, después si te equivocás lo lijas, o sea que no. O te llamo. Bueno, acá preparamos muy poco producto. Me alcanzó para tres huevos. Hay que poner más huevos. ¿Cómo? Ah, perdón. Ahí está. Bueno, ¿ves? Y esto seca en 24 horas y te queda esto. Entonces vos, cuando lo desmoldás, esto no está así. O sea, ¿entendés? Al revés. Tenemos un videíto muy lindo que hice. Tenemos un video, lo vamos a mostrar cómo se desmolda y así te queda. A ver, ¿lo vemos? Venga, me meten mano al turco. Ahí está. ¿Ven? Ahí lo estoy desmoldando. Le arrancó todo el cartón. Es hermoso. Quedó una huevada. Es una huevada. Es una huevada. ¡Ey, queda re lindo! Hay muchos chistes fáciles para este tutorial. Turco, ¿qué pasó? No sé qué está haciendo. Le están poniendo... Se piensa que es Marta Minujín. Él le pone onda. ¿Sabes qué? Le pone onda todo lo que hace el turco. Es un crack total. Es un crack. Bueno, después de 24 horas, se seca, lo desmoldás y te queda una huevera divina como la que hace Mami al bañer.